pues salud me quedo Kefren, salud a la coñera, hora de venir a relajar, no sé, quiero caber la verdad es que así como estoy no me daban ganas ni de venir, pero me trajiste arrastrando desgraciado, oye no puede haber este fin de semana sin una buena taberneada, de hecho me siento mal y siento desgraciado sin que me digas doctor, sí doctor, así es, es un desgraciado usted, que me trajo en estas condiciones, oye si ya nos hace falta como que esa interacción del mundial, hay que hacer otro gameplay de esos, que regresen estos cronistas famosos, de hecho se lanzaron el estrellato, ya se lo llevaron a Fox, a XPN, a Kefren Oli, y al doctor Iván García, no, Hidra con García, Hidra con García, así es, el doctor, ¿por qué doctor? porque ya es experto doctor, en que lo dejan las mujeres, hizo un doctorado en que lo dejan las mujeres, como el odio, como el odio, pero bueno vamos a hablar del estado, desgraciado doctor, ay que rica mi vida, me estamos pidiendo el día de hoy, pero vamos a hablar de un tema, el día de hoy que nos consigue a todos, ah la verdad es que nos consigue, si no, yo creo que sí, yo creo que todos pasamos por esta etapa, esa etapa, esa es el tema es, ¿qué consola marcó tu infancia? ¿qué consola marcó nuestra infancia doctor, imagínese? ¿qué consola marcó tu infancia? ¿qué consola? si te dijiste, wow, qué bonitos son los videojuegos, qué bonitos son, porque todos hemos probado diferentes consolas, ah claro, claro, las hemos probado, y actualmente tenemos una que es nuestra favorita, o sea esa es, esa es punto y aparte, punto y aparte, sí, creo que, como dicen por ahí, esa es de chaleco, pero una consola que siempre como que le guardas cierto cariño, por todas las grandes cosas que te, sobre todo los recuerdos doctor, yo que siento que exactamente ese punto de la nostalgia, es el que más este, nos pega, porque quizás, ya si hasta ni juegos buenos eran los que jugaban, o sea, quizás los recuerdas, así como nomás, es el juego más chingón de la historia, y ya cuando lo retomas, actualmente dices, no más chingón, no era tan buen juego como recuerdo, ¿no? O sea, quizás, como las novias, ¿no? Exactamente, exacto, estás bien enamorada, bien bonita, está bien chida, güey, y todos los amigos, no, güey, pues sí, güey, estaba bien muy buena, no, güey, y ya la ves, pero para colmo te termina la chava, sí, 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 te rompe el corazón, era el amor de mi vida, güey, ya, güey, no estaba tan buena, güey, no, sí, güey, está bien chida, ya, güey, hay mejores, güey, y ya después de años la vuelves a ver y dices, pues no estaba tan chida después de todo se ve, güey, pero bueno, vamos a hablar de esto, y aquí, iniciamos. Bienvenidos a La Taberna del Gamer, comenzamos. La verdad ya no quiero hablar, carnal, ya no quiero hablar. Y yo, güey, ya, ya, ya estás muy ebrio, güey, entre ebrio y enfermo, ya, ya estamos perdiendo. Sí, pues es que para qué me doy eso, sí, porque la verdad es que me pones, me pones. Unos tequila hours y se te quita, y si no se te quita, se te olvida, güey, y ya, ¿a qué le sufres, güey? Oye, si de por sí vengo malo y con tequila me vas a hacer vomitar tres veces. Para que salga todo lo malo. Todo lo malo. Pues ni que fuera el exorcista, me quieres. Pues casi, casi vas a reaccionar igual, güey. Sí, vas, con el agua careada y todo. Con agua, con agua bendita, ¿no? Las malas mañas del Kefren. Lo único malo va a ser que vas a despertar mucho tequila, güey. Todo hace por la sanación, todo hace por la sanación, pero bueno, vamos a hablar de este tema. Dinos, mi querido Kefren, cuéntanos, ¿cuál fue tu consola que marcó tu infancia o marcó tu, tú un antes y un después que dijeras, esta consola es la más chida? Bueno, una que marcó mi infancia como tal, o sea, yo tengo otra consola que es mi favorita, y sí, ya lo he dicho algunas veces, pero una consola que marcó mi infancia sin duda a la vez. Este, fue, de inicio fue la primera consola que jugué. Ajá. Y fue la que me atrapó, o sea, tenía grandes juegos y digo grandes juegos porque hasta la fecha sigo pensando que son grandes juegos, güey, como Mario Bros 3, güey. Che fanboy. Caneta, güey, a ver, che fanboy. Y una consola mejor que en la NES para esos tipos, güey. Estaba la Saturn. Bueno, ya llegaban, este, de hecho a mí me tocó jugar, este, la NES, y ya, este, en los últimos. Digamos que, es que aquí en México fue algo raro, güey, o sea, porque. No, sí, 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 fue algo raro. Sí, porque en Estados Unidos eso llegó como en el 85, la NES, y la distribuyeron ahí, y pues estuvo todo chido, güey, pero en ciencia México nos empezó a llegar como 90, no. 90, sí. O sea, güey, no vivimos, digamos, que en la etapa así como iba, ¿no? La más alta, ¿no? Por ejemplo, es una curva y estaba en la parte más alta de, digamos, de fama, y fue cuando nos llegó, y la verdad que quería agradecerle a un tipo que es mexicano, que tenía su programa de televisión, inclusive de videojuegos, y era comediante, se dedicaba a las culturas de comediantes. De hecho, trabajaba con la tele de la verdad. El trabajador de la tele de la verdad. El papá de los videojuegos en México, que es Gus Rodríguez, y gracias a él se vino todo este boom del Nintendo, ¿no? Y, pero sí llegó tarde, la verdad, se lo agradecemos, pero llegó un poquito tarde porque su mayor auge, cuando aquí en México estaba en mayor ajo de Nintendo, ya había salido el Super Nintendo. Exactamente, sí. O sea, estaba raro ese asunto. Y cuando todos decían, o sea, mamá, tengo mi Nintendo, güey, tengo mi pinche colección de juegos, así de, sí, güey, pero yo tengo el Super Nintendo. Y, güey, o sea, la neta, bueno, al menos de los que yo me tocó, este, ver, güey, o sea, personalmente gente que sí, digamos, tenía, o eran hijos únicos, o sea, una madre así, güey, que, este, eran los que tenían Super, güey, realmente, la mayoría de gente teníamos el Nintendo, el primero. Y, la neta, o sea, yo iba a casa de mis tíos, tenían el Nintendo. Bueno, ¿qué otro de mis primos yo tenía el Super? Pero, como te digo, o era hijo único, o, pues, así. Era el niño Sina. Eh, Sina, bueno, exactamente, el niño Sina. El niño Sina, porque cuando dices la palabra cometa, como que se llama, muy feo, ¿no? De una forma muy peyorativa, entonces, el niño Sina. El niño Sina. Así ya. Este, y pues, sí, o sea, realmente la mayoría de gente crecimos con el Nintendo, y no lo cambiamos en un buen rato. No. Este, yo creo que aquí ya cuando, digamos, que supimos que el Super Nintendo era el Super Nintendo, que estaba chido, güey, fue como, ¿qué? ¿94, 95, güey? No, yo creo que en 92, si no mal recuerdo, ya estaba en, estaba muy, muy, muy de boga el Nintendo y el Super Nintendo. Pero aún así toda la gente tenía el mes, güey. Sí, no, sí, bueno, yo me refiero de que todos, en general, todos teníamos el mes, porque nuestra economía, digo, como niños. Y más era lo que estaba pegando, güey. Exactamente. Pero sí bombardeaba, yo sí me acuerdo, perdón que te interrumpa, sí bombardeaba en las revistas, yo porque yo, la verdad, era de los fans, de los que cada mes me compraba mi revista de Club Nintendo, güey, o sea, y la hacía con un, hacemos la vaquita de un amigo y yo de la secundaria así de, güey, este, la compras tú, la compro yo, la vamos a juntar, güey, ahora no nos alcanza, y me acuerdo que precisamente por las fechas de septiembre, por estas fechas, era cuando salió una edición especial, no sé por qué. Ah, Nintendo cada año, bueno, Club Nintendo cada año sacaba edición. Pero específicamente en septiembre. Ajá, es que fue cuando, ah no, de hecho empezó en diciembre, si no está mal la revista. Creo que sí. En diciembre de 91, pero en septiembre sí siempre sacaron edición. Exactamente, entonces esa parte así como que, güey, no más, y esa edición especial era más cara, o sea, no era el mismo precio de todas. Y si con Bronca nos juntábamos, este, de mes a mes para comprar la revista, digo, que no era tan cara en aquel entonces, pero. Y era mensual, güey. Y era mensual, este, sí recuerdo que veías la revista y veías lo de Super Nintendo, que había ya otras revistas, ¿no? Como VGA y otra española, Hobby Consuelas, qué es lo que se llamaba en aquella época, pero Club Nintendo era la meta, la meta, la meta, porque era hecha por nuestros mexicanos, ¿no? Y, este, sí recuerdo esa parte que te digo que todos estábamos con el mes, pero mi cuate y yo nos agarramos de, ay, pobres pendejitos, o sea, tampoco la teníamos, ¿no? Tampoco la teníamos, pero pobres pendejitos, güey, no mames, tiene una bazooka, güey, tiene una bazooka, güey. Este, creo que se llamaba, este, igual, así se llamaba bazooka, este, la bazooka del Super Nintendo, porque la del Nintendo de la pistolita que la Zapper, ¿no? Este, nosotros así, no mames, los controles, güey, está Street Fighter vos en el Super Nintendo, no mames, qué chingo, y todos así, guau, güey. Estos pendejos prestando esos cartuchos de Nintendo, pendejos, así, y ya volteamos, tú, tú, cuando, no, pues para reyes, y tú, ah, pues igual, no, o sea, ya, 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 pero la verdad es que si hacíamos presión, en esa época, a partir de septiembre para diciembre, hacíamos presión con nuestros dadis, para que. Ah, sí, 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 que te portabas bien, y ya lo, 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 te empezaron a preguntar, no, es como, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Y ya empezaron, ah, pues quiero de esto, quiero los mensajes subliminales de amor, y todo así de, mira papá, ya va a salir un super, es porque mi papá también era gamer, o sea, algo que comparto con Changuito, es decir, dice que su papá le gusta mucho, ay, yo pensé que también compartía, no, 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 esa parte, ese, nada más, ese, nada más, ese, nada más, ese, nada más, ese, es el único, el único vínculo que teníamos, nada más, o sea, ya de ahí en fuera, es todo tuyo, entonces, esa parte, este, y me gusta, me gustó porque yo igual, era de mi papá que le gustaban los videojuegos, yo de hecho soy gamer, gracias a mi papá, y era de mira ya salió esa consola y viene con eso a mi papá, la veía y como que decía ah, está chida, pero hacía de costar, ¿no? y sí me decía, ¿cómo cuánto cuesta? y le decíamos, no, pues a tanto, y así de, y tú veas de morrito, no está tan cara, no está tan cara, yo nomás veías como le hacían los ojos, así de, ah, mamá, no está tan cara, puto, cabrón, yo me imagino que sí. Lo de la comida es dos meses. Yo imagino que, no, yo, yo creo que si tuviéramos ahorita un hijo que nos dijera, ay, papá, cómranos el Super Nintendo, cómranos el Nintendo Switch, no está tan caro, así de, oh, sí, wey, no, 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 esperaba que me lo dijeran, no, esperaba que me lo cobrara, que son seis mil, siete mil pesos, los hago en un día, chingada, no manches, cabrón, yo me imagino igual mi jefe, así de, cabrón, y este, y era bonito. Hay que decir que también, bueno, al menos cuando yo recuerdo que ya estaba esto de Super Nintendo, que fue, que te digo, lo que yo recuerdo en 94, donde ya estaba el boom en México, de que prácticamente ya todos estaban saltando en el Super, este, fue 94, y que fue cuando estuvo la devaluación en México. Sí, en el 94, pues así. O sea, también no era una época tan fácil para los mexicanos de cambiar las nuevas consolas, wey. Sí, no, todo lo que era tecnológico y que venía de importaciones, era como que aguas, wey, porque no, no estaba a la par de otras cosas que eran mexicanas o de otras ventas mexicanas. Aparte que la importación tampoco era, digamos, que un punto fuerte para México en ese momento. Exactamente. Era muy caro cualquier producto que traías de Estados Unidos o del gabacho, como le decíamos. Así es. Estaba muy caro. Sí, la verdad es que fue una época muy difícil, no solo para nosotros como gamers, sino también para la economía en general, en general, adquirieron un producto, un producto, perdón, y ya estaban esas televisiones que eran de control remoto, estaban mucho, muy, muy de moda, ¿no? Y las pantallas, no, no pantallas en las televisiones ya, este, como que grandes, sino vamos a sacar. Y entonces, mucha gente las veía y de así como que, ay, wey, yo que eso te recibe, wey, pero pues con la devolución de la chingase, ¿no? Quédate con tu televisión blanco y negro. ¿Y tú, tú, existen los de blanco y negro? Sí, wey, nada, todavía está, yo me recuerdo que todavía 2000, 2002, mis jefes se compran nada, nada más por poner los tal que se compran una televisión blanco y negro. Ah, pero pues no está. Bueno, pero todavía existían las televisiones de blanco y negro, parece. Entonces, wey, o sea, al noventa y tantos era, yo creo que un estándar en casa, wey. Porque ahorita ya fue como que, fíjate que esta parte, este se me hizo medio curiosa, que fue una obligación, ¿no? del gobierno, cambiar las teles, esas teles estándar, que conocíamos antes de 4.3, resolución 4.3, a que dijeron, no saben qué, se acabó esa pinche transmisión analógica y vamos a los digitales, ¿no? O sea, como que obligó a todos a tener pantallas, ¿no? Y de hecho regaló muchas pantallas, pequeñitas, pero culeras, 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 chinas. ¿Chinas? Sí, de chinas. A madre. Este... Yo por eso me compro una televisión Toshiba, wey. ¿De mil pulgadas, wey? No, de hecho es de 23 pulgadas, y es china también. Es china, wey, box. También no me regalen, puto, yo me la compra, wey, bro. No, no es cierto. Este... ¿En qué estábamos? ¡Salud! 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 Ya se me acabó mi vida de la madre. Entonces, sí estaba... ¿Tú sí tuviste... ¿En qué año tuviste más o menos tu Super Nintendo? Yo no tuve Super. Yo realmente no tuve Super. Yo pasé del Nintendo o de la NES a un chingo de Families, y de ahí saltó hasta el 64. Híjole, gracias a mí, no te puedo poner tu canción viste de Morty. De hecho, fíjate que no me hacía tanta ilusión el Super. Ah, sí. O sea, yo lo había visto, y... Realmente los juegos que había visto eran Mario Kart, este... Y... Super Mario World. Pero la neta, yo en ese tiempo estaba enajenado con Mario Bros. O sea, Mario Bros. era todo para mí, wey. O sea, como gamer, era todo lo que yo quería, wey. Era un juego divertido, era un juego realmente para ese tiempo largo, wey. Y era un juego con el que podía disfrutar con mi sister, wey. Y realmente, quizá el único que me llamaba mucho la atención, y eso sí lo llegué a jugar con mis tíos, y así. Ajá, a ver. Síguenos con mi historia. Sí, 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 sí. No, no, no. Es que sí me pusiste triste con eso de que no tenía Super Nintendo. No, tuve Super, pero digo, sí lo llegué a jugar porque te digo que mis tíos lo tenían. Este, y como lo tenía uno de mis tíos que era soltero, pues luego sí nos hiciste cuando iba a venir a su casa, pues sí. Fue vueltas declaraciones de Kefren, su tío soltero, y Kefren iba a su departamento. No, no, vivía con mi abuelita, así que, no, ya, pues. ¿Quién, tu tío o tú? Mi tío. Mi tío vivía con mi abuelita, y cuando me iba a visitar a mi abuelita, se echaba a su siestiza, su siestiza, y no, decía, vamos a jugar, y ya. Y tu tío sí ve, ¿te acuerdas de esos comerciales de... Sí, diga, cuéntase lo que más comerciales de... Ya sabía que desde el momento tenía sus estendientes. Tío, el juego que creo que más me sorprendió de Super, en ese momento, fue Mortal Kombat. Pues, ¿qué tenía? ¿Qué? Como unos... ¿Era el 3? No, 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 no es cierto, era el 1 o el 2. ¿Ocho, nueve, algo, ya sé? Era el 1 o el 2, ¿verdad? No recuerdo cuál Mortal Kombat era, pero... El 3 no era, el 3 no era, porque según yo esas... No, sí salió uno para el Super Nintendo, el 3. Salieron 2, o sea, un Mortal Kombat 1 y 2, salió, y no me acuerdo si salió el 3. Estoy estímulo. Porque yo recuerdo que el 3 lo jugué en el Nintendo 64, estoy 100% seguro. Salió el Trilogy. El Trilogy. Ah, pues sí. Este, pero... ¿Qué era el 3, al final de cuentas? Ajá, ese sí lo jugué, lo jugué, yo lo tuve en el Nintendo 64, pero no recuerdo si salió el Mortal Kombat 3 para Super Nintendo, así, sí, sí. Esos juegos, no los jugaba, porque tenía en mi mente bien, bien un accidente, güey, bien ahora sí. Sí, es un juego salvaje, güey, yo lo quiero ver, güey. Estaba menos, sí, yo cuando lo vi, ahí conmigo, no, mamá, es un juego, le vuelo a la cabeza, y así, no, mamá, mentir, y yo iba a las maquinetas, y yo cuando lo veía, y te hacían el Fatality, el Brutality, creo que uno los, me quedaba así, ¡eh! ¡Pinche fuego, gente de mierda, en mi puta vida lo... O sea, un lenguaje de camionero, güey, pero no jugaba así. Pero una cosa, a ver, a ver, vamos a hablar, a ver, chavos, una cosa es ser grosero y otra cosa es ser sádico si estamos de acuerdo yo soy grosero pero no soy sádico es un pinche grosero pero no un pinche sádico entonces me quedé así de pinche juego culero salvaje de mierda en mi vida lo vuelvo a jugar y salió Mortal Kombat 3 y ahí va pero eso sí nunca jugué así de lleno de lleno llegué a jugar si tú quieres un round y me mataron del Mortal 1 y del Mortal 2 pero así jugarlo como todos los demás no la verdad es que no el único que sí fue completo y hasta le voy a acabar fue el 3 si te voy yo de Super fue el único que llegué a jugar ese Mario Kart lo jugué muy muy poquito realmente este pues sí pero no me lastientan bueno si yo decía es Mario se ve curioso pero realmente no me enamoré tanto del juego yo creo que fue el primer juego de carreras de Mario de Mario Kart y lo sigues jugando y así lo traicionas yo realmente en esos momentos no me era lo que yo quería de Mario yo quería juegos de plataformas como te digo estaba enamorado de Mario Bros 3 vean otra vez fuertes declaraciones de Kefren porque acaba de aceptar que tenía esa afinidad con los hombres vivotudos que pasará como estaba Mario muerto por una princesita wey no 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 Mario tenía vivota tú dijiste ahorita que estaba había princesas o sea estás diciendo que Mario es princesa no pero pues va a rescatar las pincelas no pero pues si me le daba catarsis de Kefren en este momento a ver cuál sería la tuya no no estábamos hablando de tu catarsis a ver vamos a vamos a aterrizar te gustaba Mario de princesita no wey no había princesa de Mario wey estaba Peach wey me gustaba wey fue la primera novia todos los gamers Damian no wey Damian no la tuya si fue Mario wey no 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 de hecho déjame decirte había una había una ah del juego y tú ya lo jugaste se llamaba este de spin ball ¿te acuerdas de voleibol que jugamos de playa? ajá en la portada de una chica con bikini y esas chavas en ese atractivo ¿te gustaban los fornidos que salían ahí wey? si me gustaban pero para ti fuertes declaraciones de dracon fuertes declaraciones si me gustaban pero para ti guióvole guióvole quiere desviar la atención hasta se le iluminaron los ojitos ay es que esa en bikini si la verdad oye wey como que como que nos estamos aventando aquí detrás y este es un quemón al volante wey ese es la taberna quemón que mona la taberna que mona porque la verdad estamos diciendo cosas que no debíamos de decir no pero yo no necesito alcohol oye si wey ya no hay que tomar esa chingadera porque ve como nos apuñala muy feo este no ¿cuál fue tu consola así de infancia wey la que marcó tu infancia híjole la verdad si pasé por varias si fue un prostituto de consolas pasé por un chingo de consolas y por un chingo de tíos no hubiera visto su cara fíjate que así de esas ya me acuerdo de mi tío jose yo nunca tuve ningún tío que se llamó no si tengo tío que se llamó ahí está sin querer le atiné pero nunca le gustan los videojuegos pero le gustaba su wey eso nunca me lo dijo no creo porque ya has casado tiene tres hijos el wey y este no hasta eso no no yo es que te empecé por una consola antes del atari wey porque era de mi jefe esa consola yo estaba bien morrito y tenía esa consola y nomás era creo que se llamaba ping pong yo la recuerdo o el pom o como quieras y era entretenida la pinche consola me llamaba un chingo la atención era con perillitas y no me recuerdo de hecho esta nada más se deslizaba no eran perillas sino se deslizaba como volúmenas cerradas rojo de las los que conocen las tornamesas o las mezcladoras de este tipo de sube y baja este me gustaba a pesar de que los juegos eran muy simples me llamaba mucho la atención después de esas se nos vino se me vino el atari me encantó el atari me encantaban porque mi papá he de reconocer que tanto mi papá con el carnal y yo desmadraba los controles del atari del atari no, pues eso también se desmadraba si, si, si no lo hubieran de tiro por viaje y más que el joyce me llego exactamente era lo que más de madre a ver entonces aguantaban lo que quisieras el botón aguantaba el pedro del gestor porque se terminaba de una pinche de evento así y se rompía y ya ya no había forma aunque le pusieras cola loca ya no se ya no se entonces este ¿sabes en qué año te tocó eso? para también poder pregunta como fue a finales de los ochentas al finales de los ochentas porque en los noventas mi hermano entró a la secundaria y fue por el que yo conocí Nintendo por mi carnal este alguien lo invitó de la secundaria lo invitó a jugar en su casa dijo a cambio de tu hermano te dejo jugar Nintendo y ahí vas no, no, no yo no fui fue tu primera experiencia fuertes declaraciones del dracón su primera vez yo no dije que yo yo dije que mi carnal conste si ya a mi carnal le gustó ya es muy super y este después regresó mi canal y llegó así como que con una euforia ¿no? para Dios rey hace la chinada un Nintendo que no sé qué y yo se le déjeme a las cabrón no, yo quiero a ver yo creo que estaban de moda los Transformers estaban de moda He-Man no, güey ya quiero te gustan los hombres medio desnudos qué manches dracón en serio nunca he visto a la princesa de He-Man pero a ti te gustaba a He-Man de princesa güey, no ándele chécate chécate la ¿cómo se llama la que era la nada te gustaba el orco el orco el orco era pinche madrista que volaba todo pendejo güey no ¿cómo se llama la que era fuertes declaraciones de dracón que le gustan los hombres semidesnudos y mamados como si ya lo dijo él él mismo lo acepta primicia mundial se destapa draco que ya nos vemos aquí con lo que querías que dijera de mi experiencia ¿verdad? ya te vi tus malas intenciones pero no estaba de moda He-Man la verdad no era feo tengo que acercarlo lo único que no me gustaba era su corte de pelo porque era el corte de pelo de aquella época del güey galán ¿no? de príncipe valente así de corte de honguito ¿cómo se llama la madre? y este mamá y el güey y yo no güey yo quiero mis juguetes mis He-Man y mis caballeros no se fue después quiero mi este mis transformer cabrón me vale verga no güey que mira que la chingada y me llevó precisamente con su amigo que se llamaba Josué es como si te llevó con el amigo güey estoy diciendo que no este pues si güey pero te cambió fuimos a jugar y ya ya jugó bueno a mí ya no me tocó esa parte ya no estuve ya no te tocó jugar no te tocó jugar con el amigo como que andas andas muy este tu imaginación se vuela mucho en este momento yo solo te dije que te tocó jugar con su amigo güey yo no te dije que tú que te lo andas imaginando güey andas recordando tú sufres fíjense a ver ahí les va andas recordando hayles un tip que no debo de dar pero lo voy a dar si tú quieres que una chava te afloje en una fiesta no le des ni brandy no le des rum no le des tequila y un vino ni un vino ni un vino si no hay un vino no 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 eso es para nacos güey eso es para los que es lo más corriente que puede dale o sea así solita solita la chava que si te aviente dale vodka y qué crees qué estás tomando que ofrece vodka así te ha pasado vamos a salir con los amigos que salió ¿por qué no violas? ya me voy durante no pero por qué por qué te sirves el pantalón y te das siempre bien no 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 este ese dato no tiene que verla pero bueno y ya me enseñó Nintendo y le dije pues va y de todas maneras pues ya mi mi papá ya había como que mi canal era bien ñoño este pues ya era que si güey todo lo contrario de ti si la neta si mi canal era bien ñoño y si le dijo sabes que tú vas a tener tu Nintendo y dicho y hecho ya como le trajo su Nintendo el güey decía no güey es mío no te lo voy a prestar y así no no mate la vera güey me huele verga ¿no? y este y de ahí lo conocí y el primer juego que me aventé venía pues el de cajón ¿no? el Mario Bros y el World Cup pero nos consiguió otro juego no recuerdo cuál no recuerdo cuál yo sí recuerdo mis primeros juegos me acuerdo que el primero fue el Mario el 1 que como dices venía el Action Pack con una madre así que era la pistola la consola con dos controles y el juego el juego de Mario con los patitos yo no sé la verdad no sé si había varias versiones de Nintendo pero creo que en México la que llegó fue yo nomás conocí esa tampoco te mentiría si te dijera no que estuvo esta versión no la neta no sé yo tuve esa pero sin lugar a dudas creo que el juego que tuvimos ya me acordé fue Mario Bros 3 bueno llegaron con todos yo no sé ya no me preguntes a mí güey yo cuando me desperté y vine al árbol dije ah cabrón ah cabrón y de ahí pues ya hubo juegos como los Time Toons como el inolvidable la verdad el amor de mis amores Double Dragon 2 del NES sigo insistiendo que le rompió su madre al Arkei la verdad es que sí es uno de los mejores juegos que me ha aventado y este otros juegos por ahí que la verdad ya se me olvidaron pero sí estuvieron estuvieron buenos la verdad el Nintendo y creo que sí me marcó pero creo que la verdad yo creo que la consola que también me marcó mucho fue Super Nintendo y eso porque lo que te comentaba hace rato la lavábamos tanto que el momento en que la tuve o sea ya cuando la tuvimos o sea sí me hacía maravilloso ahorita podría tener un Playstation podría abrir un Xbox y dices ah la consola o sea ya no me me causó esa magia de cuando no si siempre hay una consola que te marque ilusión exactamente exactamente desde que la ves y la quieres hasta que la compras y la tienes en tus manos es una ilusión que realmente no sé si los niños de ahora lo puedan vivir de hecho sabes a pesar de que obviamente no eres tan extremo no sé si has visto un video también es viejito de un niño que abre un Nintendo 64 y se pone oh Nintendo 64 más o menos es esa euforia que siento obviamente no eres tan o quien sabe tan chance era así igual no sí pero siempre hay una consola que dices bueno manches que chico que ya tengo esta consola ya la quiero jugar no manches que locura imagínate que la tengo o sea fuimos ah porque cuando cuando nos cayó el Nintendo vivíamos con mis primos y mis primas y a todos en ese a todos en ese año porque mi carnal fue tanta la euforia que a todos los contagio todos quisieron Nintendo todos en ese momento cayeron con Nintendo ¿no? y así todos así mmm que chido pero los que más teníamos juegos de Nintendo y mi primo era de pues préstame tal juego préstame nosotros sí güey pero me lo reza el reto y ya se lo llevaba una hora y a la hora ya subíamos y ya dame mi juego y a la verdad así de buena onda éramos la neta bien compartidos para que para creer que éramos amables le prestábamos una hora ni siquiera para terminar Mario es su pedo se lo hubiera pedido a los reyes me vale ver di que se lo presté el culero pero este ya era como que llegaba a medio año llegó como a medio año y fue como que qué pedo y también porque se empezaron a hacer de juegos así de todos así de qué quién tiene los más juegos de Nintendo y la chingada y pues llegó mi hermano y yo ya también ya tenía nos un del Super Nintendo y mi carnal y yo así hasta nos vimos así vamos a hacerlo cabrón va güey pero ya ni siquiera hubo esa discusión que tuvimos en un principio de Nintendo de que yo no quería y ese güey sí convenciéndome para que se hiciera realidad ahora no era de vamos nos mirábamos y ya ni siquiera ninguna palabra cruzaba por nosotros ya nada más la palabra la palabra era Super Nintendo va y ya güey no mames llegó el Super Nintendo a todos güey o sea todos así de a ver a ver o sea era era tanta la emoción la euforia güey que todos querían ver los putos gráficos del Super Nintendo del Mario del Mario World que era el que venía el Super Nintendo todo se quedaba este perdón jefe hasta mi jefe se quedaba así de hasta cabrones o sea no se imaginaba esos gráficos o sea mi jefe se quedaba así de se ve bien chingón porque era el efecto como 3D del fondo eran diferentes layers o el fondo que se movía diferente a como se movía exactamente o sea todos se quedaron pendejos en ese momento y hasta nosotros imagínate el día de Reyes déjame contar esa noche porque andas emocionado siempre los días de Reyes era así de que a ver quién tenía mejor regalo era de todos nos salíamos al patio era así como que la costumbre de todos nos salíamos al patio a presumir nuestros juegos y ya cuando presumíamos así de ahora ve déjame ver los tuyos ah no está chido ya empezábamos que hasta nos intercambiábamos hacíamos un desmadre en el patio así como lo ves de grande lo atascábamos entre todos de juguetes o sea jugando así cabrón el mero 6 el mero 6 y curiosamente justamente ese día de Reyes la misma a todos así de y nosotros nos salíamos es más cerramos el cuarto con mi jefe encerrados hasta tocándonos las ventanas salgan salgan que le trajeron los Reyes y nosotros mi madre no les digas a la verga obviamente las niñas no les digas esas dos días pero no 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 les digas no les digas estábamos abriéndolo bueno que lo conectaba era mi jefe y este conectando el supernip y todos quiero ver que le trajeron y todos diciendo le trajeron una bicicleta porque aquí era como que también el el pro el que tuviera la bicicleta era el pro y nosotros así de no 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 les digas no les digas ya salíamos y mi mamá bien encabronada porque eran nos despertábamos a las 6 de la mañana ya sabes como niñas envíate madrugadas nunca madrugadas en toda tu vida eso ya madrugadas y este eran como las 2 1 de la tarde güey y mi jefe vienen cabronas párale cabronas que vénganse vénganse a desayunar güey no amor y ni mi hija yo creo que se aventó una bruncata con mi jefe porque mi jefe tampoco no había desayunado y este pues ya salía abríamos la puerta bien herméticos cerrabas déjame ver mi primo que siempre era bien metiche con nosotros déjame ver qué pedo qué les trajeron no pues nada como nos fue mal en la escuela pues no nos trajeron nada ya sabías quiénes eran los reyes este no 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 ah no bueno yo sí por mi carnal pero ya sabías mi primo mi primo no pero ya no güey todos no me trajeron nada porque este me porté mal en la escuela ajá me porté mal de hecho yo supe de los reyes y fue por mi carnal en quinto de primaria nada estabas bien morro sí güey la neta sí la cagó el güey la cagó la cagó el güey pero ya esa historia la contaré después y este bueno que no más o menos también la fecha más o menos cuando yo me enteré porque si te decían había los pinches morros castrosos sí en la escuela váyanse a la verga putos y la neta sí se van a morir jóvenes y sin tener sexo a huevo por culeros por romper ilusiones porque si llegabas y este y no faltaba el güey de ah pues los reyes me voy a ver bien dencho venga tu madre güey a ti quien te pregunto si son los topazos no güey déjame mi ilusión y a la verga entonces este salí yo salía así bien serio no me traje el güey pero por dentro estaba que así me traje los super intentos güey y ya me iba a comer agarrar y vámonos haz de cuenta como que hay que hacer y ya me regresaba otra vez así como que emputado ya güey ya me voy a meter porque tengo que estudiar güey mi primo así de no mames güey como estoy de estudiar no hay clases güey así de si güey tengo que estudiar estoy castigado y de repente nada más escuchaba el el no el super intentos hacía un en pin cuando prendes la consola no te acuerdas no tengo que no tomes el intento no lo hacía ah no el intento no se hacía ese sonido no güey no verdad es que que yo recuerde este tengo que pues al menos este si lo vi no hacía ningún sonido güey lo que hacía el sonido era el intro del del juego que cuando lo prendías es una como la monedita de mario este por ejemplo en mario world no yo recuerdo que si el super intentos hacía el algún sonidito cuando aparecía el logotipo o no se si lo estoy confundiendo con el 64 a lo mejor pero yo me acuerdo que escuché un sonidito y así de se quedó mi primo viendo una coluna culeros los sospechó en ese momento y se quedó así de ojetes y así de cámaras y empezó a patear la puerta cabrón en literal pateó la puerta güey y agarró a mi jefe y dice ya déjalo pasar y agarró ya ya viene en puto así de que bebé hasta con sus pinches lagrimitas cuando yo la consola y la pantalla del juego se quedó así de cagada sus pinches juguetes salió los adentro al patio se subió llorando gritándole a su jefa que culeros son los reyes conmigo porque esos cabrones le trajeron pero ese güey no se te ha tocado de hecho ahorita tengo un compañero de trabajo que hace esos mismos panchos se ponen a que se quejan pero como viejas o sea tú cuando te peleas con una vieja no mira estás mal intentas estar estás empotado pero con un tono bajo como que lo intentas disimular o sea no expresarlo así de bien ajá pero hay 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 las viejas que sirven las viejas así de te pasas de vieja que es la pinche vieja entonces así hace cuenta mi primo güey así y estaba los pinches reyes yo me los quiero no me lo jajaste y en esos entonces mis primas pues se bajaron en chinga en chinga a ver pues ya estaba abierta la puerta y nomás se sumaron así pidieron el super se fueron así como que dignos no nos interesa ya sabrás el cutis esa pincha anécdota no se me olvida qué pinche berrinche se hicieron ya después mi primo se le hasta llorando déjame me dicen culero déjame me rieando y ya después después de que pasó ese pedo te puede decir de dos tres meses así pues va güey ya lo dejábamos güey y este sí güey de ahí ya ya no hubo hubo un antes y un después de esa época de ese reyes de ese reyes de que cuando se reunían todos ya a partir de ahí como que las envidias entonces la neta sí lo recuerdo con ese pinche en esa nos las enclochamos güey sí 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 la verdad es que sí fue bonito y por eso digo que el super nintendo fue una de mis mis consolas que sí me me tienen esa marca que dices ah qué chingón que lo vi no está chingón todo chingón todo chingón y fíjate que yo siento que también no me pegó tanto el no tener super nintendo porque no era tan gamer en ese tiempo no no en ese tiempo o sea yo me acuerdo que por ejemplo a reyes siempre mis cartas eran me traigan cosas de fútbol güey balones este espinilleras toda esa madre y juguetes güey o sea era lo que la neta sí me gustaba o sea digamos que el nintendo de hecho ni siquiera me lo trajeron para reyes o no los trajeron porque era para mi hermana y para mí si no estoy mal este si nos lo compraron este creo que como a mediados de año o sea no fue digamos en una fecha festiva festiva güey exactamente ni siquiera creo que fue para uno de nuestros cumpleaños güey creo que si fue este como punto y aparte que mis jefes nos lo dijeron como también mi hermana era de puro diez güey eso este pues yo creo que le dijeron pues hay una recompensa ¿no? para ellos este y sí o sea nos lo compraron pero no fue para ninguna de esas fechas sabíamos nosotros que en reyes eran juguetes güey y realmente pues en cuanto a eso nunca me puedo quejar siempre me tocaron buenos juguetes y nunca pensaba en videojuegos hasta yo creo que llegando a 64 que ya estaba un poquito ya más grande güey ya estaba por entrar prácticamente a la secu este sí fue cuando ya este ya sabía quiénes eran los reyes güey y así decían no pues en todo caso comprenme juegos ¿no? era lo que digamos que mi ya era tu motivante motivante sí yo ya digamos ya no quería tanto los juguetes güey ya quería este los videojuegos pero bueno ya contaremos me gustaría que lo contáramos para especial de reyes ajá me parece bien que de hecho ya creo que hizo una similar pero estaría bueno volverlo a retomar este de los juguetes de los reyes que juguetes este especiales nos trajeron no hubo varios que yo me acuerdo que trajeron que están bien chidos bueno si a veces lo esperamos ya falta poco no falta mucho pero tampoco menos de medio año menos de medio año no ya mucho menos de medio año pero este estaría chido para que lo practiquaran o sea ya porque ¿qué te pasa si tú sin una pre-navidad güey para no que se esperen hasta reyes está reyes chile y este otra consola o ya pues digo de ahí este tuve un buen de families eso sí este digamos que eran bien baratos pero pues ni tan baratos güey porque eran mucho más baratos que el nintendo es que bueno sí güey esos sí eran más baratos que el nintendo tuve también un genesis no perdón genesis no un master system porque era un sega este que se me había fregado el nintendo el original güey este y mis jefes dijeron no pues te vamos a comprarte otro y este fuimos no me acuerdo ni siquiera dónde era güey me acuerdo que fue un poquito lejos este porque fuimos todavía en carros y todas esas madres este y fuimos y si me y dijeron mis jefes bueno vamos a comprarles vamos a comprarles otro nintendo güey y a dónde fuimos no había nintendo güey y le ofrecieron a mi jefa el sega güey el master system este y pues así nos quedamos y de hecho era más caro güey de lo que estaba el nintendo por eso siempre te digo que sega siempre ha sido más caro este y si nos compraron el sega este el master system y digo que también no me acuerdo si fue para navidad este pero digo que yo tuve un master system justamente porque se me fregó mi nintendo ya después de que se me fregó también el master system es que nada la pasamos jugando cuando había tiempo güey este pues se me fregó y ya luego lo que queríamos eran los families güey porque aparte de que también a mi jefe ya no reposiste el nintendo el nintendo ya lo reposé muchos años tuve muchas familias este y pues lo más chido es que traían juegos integrados 30 50 100 pero eran 10 juegos pero repetidos así es pero así fue como también yo jugué muchos de los juegos que a día de conozco güey por ejemplo no conocería los ice climbers este no sé quizá el mario 2 tampoco bueno ese sí lo tenía en uno de mis primos pero ese no estaba original aquí en américa latina si original el mario 2 te digo que mis primos lo tenían el original el original de nesca yo nunca lo encontré este es el 2 y el 3 lo tenían ellos y fue por eso que me empezó a gustar yo creo que llegó por piratilla pues que según yo y tú sabrás también más de eso que ese juego no salió como mario bros 2 no era mario bros 2 bueno el que yo vi ah bueno en japon el original no no era el doki doki panic o dos levels o algo así el 2 original era el que conocemos aquí en américa como dos levels pero digamos el 2 que salía en américa el de las cebollitas ese si lo tenían mis primos original original y se ponía que ese nada más salió para el continente asiático no wey si salió de hecho se conoce como mario usa usa mario usa ese de las cebollitas si estaba culero no me gustaba pero era mario no a fin de cuentas pero obviamente comparándolo con mario bros 3 fuertes declaraciones de keffrey ah la verdad no no se iba a comer obviamente comparándolo con mario bros 3 nada que ver digo y de hecho la primera vez que jugué yo mario bros 3 la jugué en una consola de uno de mis tíos que también se compró su nintendo se compró su mario bros 3 y ya como que serán dos o tres meses después mis jefes nos compraron esa a nosotros y como teníamos también una tele a color en ese tiempo que yo creo que también eran unos treinta pulgados si era una tele grandecita para esos tiempos chula no era color wey y cuando conectamos el nintendo así era no manche porque mi tío me acuerdo que tenía nintendo pero lo conectaban en una tele de la primera uy no no ya cuando lo veíamos a color así que no manche y el primero el primer mario ya me imagino a keffrey nació este cuando recién prendió la pantalla mete el cartucho de mario bros 3 inicia el juego y lo dejó el primero que vi fue el mario bros 1 la rompiste la mejia no, el mario bros era el primer en el pack venía en el pack y fue el primer juego y como lo hiciste? y ya que aprendí a caminar hacia el baño como pingüino regresó puso el mario bros 3 y otra vez y ahorita regresó y de hecho el mario bros 3 cuando lo jugamos ya en mi casa fue porque nos lo habían prestado estos primos que tenían en el mario bros 2 el mario bros 3 y tenían también el the goal y nos prestaron nos prestaron los juegos y afocan dejemos a los jefes ya queremos el mario bros 3 ya lo queremos ya lo queremos y el juego que queríamos tengo que no queríamos otro juego que no fuera el mario bros 3 es que si fue creo que fue un mejor juego si no me equivoco de nes fue mario bros 3 al menos para mi si fue el mejor o sea yo no quiero hacer menos porque te repito a mi me encantó me gustó y me gusta creo que si no se si lo has jugado tu doble dragon 2 también lo tuvimos este trinitus aventures también muy buen juego también pero sin duda alguna que si te sacó te envolvió en su magia en su historia y digo en todo lo que está de hecho muy 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 buen juego mario bros 3 sin duda alguna o sea la verdad es que si pincho con gas gas con gas si la neta si era lo único que queríamos y te digo se nos llegaba a descomponer el nintendo luego tuvimos un buen de familias donde ya probamos otros juegos también porque te digo tampoco eran tan accesibles este y pues ya fue cuando de ahí tiempo después ya di el salto al 64 no cuando lo conecté el 64 que también era una consola así como tú decías del super que era una consola que esperabas desde hace tiempo que querías 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 pues yo el 64 era eso para mí o sea yo no tuve super y la neta tuve la oportunidad hasta de tener un play antes que un 64 y si mis jefes hasta me dijeron que consola quieres me dijeron quieres el super pero ya había visto el super con mis tíos ya había visto este digamos que con mis tíos mis primos y dije no wey unos primos los que te digo que tienen mario bros 3 tiempo después les llevaron un genesis se veía muy bonito el genesis realmente de hecho era mejor que nintendo y la verdad o sea yo lo vi con sonic me gustaba pero dije no wey no te identificas es que la verdad también yo yo llegué a jugar dos o tres veces en sega en esta consola en el master system creo que el genesis no hubo otra antes el master system 2 no el master system 2 eran tres también igual el genesis el primero fue el master system de ahí digamos generacional fue el genesis que era el que le competió al super y de ahí al saturno ah el saturno ajá el saturno ajá fueron las que probé pero la verdad si las veía y veía los juegos muy no sé muy raros muy extraños no sé como que no me identifique no me llamó la solución los controles también se me hacían muy extraños para mí yo ya estaba enamorado de hecho para mí me gustó me encantó mucho me enamoré del control de superminteno como sé tú si es uno de los mejores controles de hecho es el estándar digamos que hasta la fecha hasta la fecha si definitivamente se partieron los controles porque el nintendo no estaba malo pero tampoco era ergonómico no pero digamos que lo aguantaba lo aguantaba sin pedo si pero el cómodo el hechizo de superminteno y los de saturn y todas esas máquinas se ven como que medio cacas si si pero bueno ya vámonos mi querido ya vámonos en conclusión ¿cuál fue tu con su perniteno? con ese lento de gente conté güey te puede decir que no era un cast pero pero es que ya no eras tan niño ya no era tan niño la verdad es que ya esa la conocí por el primo que dejamos llorando que salió llorando ese fue el que trajo el sega y dijo tómenla güey ya tengo a dream de hecho dijo el güey tengo mi consola sega pero no tengo donde jugarla ¿puedo jugarla en su pantalla? va y el pendejo si iba a trabajar y nos quedábamos jugando todo el puto a día las vueltas que de la vida pero bueno en fin vámonos ya entonces mi querido que fue despídete y dinos a tu canal pues ahí váyanse a gamer chronicles mx hay un montón de secciones como en el show sketches donde participa el buen dracon están las noticias hay un montón de secciones ahí chequenlas y pues estamos trayendo también nuevo contenido entre los dos canales ahí para que lo chequen también ya vayan a ver la sección ahí de los de los games cooperativos de los juegos cooperativos que ya están ya están ahí véanlos síganos ya saben ahí está Kefren yo estoy yo espero les gusta esta nueva temporada y pues yo me despido buenos días buenas tardes y buenas noches nos vemos hasta la próxima game game over un saludo i i